Gas Natural Fenosa tiene en su sede de Barcelona el Centro de Control de la Red de Distribución y Transporte de Gas Natural en España e Italia. Este centro cuenta con la tecnología más avanzada y funciona de manera permanente para asegurar la continuidad, la seguridad y la calidad del suministro de gas en ambos países. El Centro de Control funciona 24 horas al día, los 365 días del año, para atender cualquier incidencia que pueda surgir en las redes y hacer seguimiento de las intervenciones realizadas. El centro está formado por un Dispatching y un Centro de Control de Atención de Urgencias. El Dispatching realiza la explotación y control de las infraestructuras, así como el mantenimiento de las instalaciones de teleinformación. También se ocupa de la logística de aprovisionamiento de las plantas satélites de gas natural licuado. Para ello, cuenta con un sistema SCADA que obtiene datos en tiempo real de las principales variables operativas de la red de distribución y dispone de un sistema de telemando para accionar las válvulas más importantes de la red por control remoto. En la misma instalación, hay un Centro de Control de Atención de Urgencias que hace supervisión de las incidencias desde su origen hasta su resolución, en coordinación con todos los agentes implicados. La compañía también cuenta con otro Centro de Control de Atención de Urgencias en Madrid. En caso de dificultades para operar desde la sede de Barcelona, la instalación cuenta con un Centro de Backup en la vecina ciudad de Cornellà de Llobregat, que permite seguir atendiendo el funcionamiento de la red. Gracias a unas instalaciones equipadas con la tecnología más avanzada, el Centro de Control asegura una rápida resolución de las incidencias que puedan producirse en las instalaciones y redes de distribución de gas natural. Gas Natural